¿Estás lista? Hoy no hace tanto frío, pero como quiera le puse medias, porque el clima de repente cambia. Estos días así ha estado. ¿También? ¿Será frío? No sé. Lo voy a peinar. Buenos días, bienvenidos al canal. Nos estamos alistando porque vamos a salir, pero déjenme alistó yo y les platico a dónde vamos. Le voy a buscar su ropa a Emma. Pero dijimos que se va a llevar un vestido manga larga, pero no tiene mucho. Sí, porque ayer en el paso se hace un poquito de lloro en la noche. Sí. ¿Te quieres llevar este? Sí. Sí. Ya ando terminando de alistarme. Al final se me hizo tarde, pero bueno, ya falta poco. Hoy no me voy a echar nada en el cabello porque verán, voy a ir. Bájale un poco la tele, hijo. Voy a ir a que me arreglen mi cabello. Ya ven que cuando fue lo del bautizo de Samara, la herida Ciudad de México, yo quería ir a arreglarme mi cabello. Pero pues no se vio, ¿eh? ¿Qué pasó? Entonces ahora hice cita y pues me la dieron para hoy. Pero la cita es hasta paso de ovejas. Allá donde vivíamos antes porque pues allá está la estética de la persona que me trabajó en diciembre. Y la verdad a mí me gustó mucho el resultado. Pero pues ahorita ya es tiempo, ¿ven? Bien, ya pasó tiempo, ya se me hace más frizz en el cabello, ya se me empieza a ondular más porque pues ya tengo bastantito crecimiento. No, vas a pillar. Ay, traigo, siento algo en mi ojo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Los niños pues ya están listos. Ya nada más falto yo. Me voy a peinar, no me voy a echar crema ni nada. Creo que el peiné lo dejé acá. Y ya nos vamos para que ya no se me haga más tarde porque luego a veces el camión... No, todavía no, me voy a peinar todavía. A veces el camión dura dos horas, dos horas y media, pero puede que se tarde más porque es fin de semana. Pues es sábado. Entonces, a ver qué tal me va con eso ahorita en el transporte. Pero sí, hoy sí no me voy a echar nada, nada en mi cabello. Nada más me lo voy a peinar porque igual llegando allá me lo lavan y ya me aplican el tratamiento y todo. También quiero hacer esto ahorita porque entrando julio se vienen muchos eventos en el kinder por la clausura de Emma. Entonces, pues quiero sentirme bien para esas fechas. A mí algo que me regresó mucha seguridad fue mi cabello. Creo que empezó a llover. Fue mi cabello. Ponerme el tratamiento y hacer que se viera como a mí me gusta que se vea la mayoría de las veces. Entonces, eso fue algo que me regresó mucha seguridad. Entonces, pues voy a seguir trabajando en eso porque es algo que me gusta mucho. No me lo voy a pintar, no me voy a hacer nada más que mi alaciado permanente. Y eso sería todo. Listo. Yo ahora sí ya estoy lista. Ya vámonos. Espérame, mami, ya nos vamos. Ya nada más le metemos seguro aquí. Acá están los niños. Vámonos. Yo también, Andy. Vámonos. ¿Con mochilas? Vamos ahí. No, a la mochila no va a hacer. No, en mi ciudad estaba que estaba lechando mochilas. Santi, primero tú. Cuidado, pa. Súbate, ma. y viene ¿Quieres bailar? Samara ¿Escuchas la música y quieres bailar? Vas a ver a tu tía ¿Estás emocionada? ¿Sí? ¿Samara ya la conocemos? No ¿Sí? ¿No? Vamos a cuándo a ella ¿Por qué es una bebé? ¿Cómo no sé? Sí, en lo que a mí me trabajan en el cabello ellos se van a quedar con mi ex cuñado bueno, con Jessy ¿Por qué hay palucha? Mira, hay bolubanes ¿Pueden ir a las bolas? Vamos a comprar los boletos primero y ya después No, los boletos para el cine ¿No para ir a paso? No, para ir a paso ¿No? Camina allá enfrente con Santi, Emma En el 17 No hay Ven Vamos a aprovechar a a comprar algo para comer No, ese en el 17 Quedé toda despeinada porque venía la ventana del taxi bien abajo y se me enredó bastante el cabello Oigan, yo no alcancé a desayunar los niños sí alcanzaron a desayunar este... un cereal pero voy a comprar algo para que comamos bien porque si no vamos a llegar todos desmayados Igual ya ahorita no hay camión Vente, Santi todavía no hay camión ¡Said! ¡Ema! Se iban a ir en esta cosa Por las hamburguesitas A ver Déjame veo esta ¿De qué será? Ese es un bote A ver A ver Tensa antes A ver Tensa ahí Tensa ahí Tensa ahí Tensa ahí Tensa ahí Tensa ahí Espérame Ahorita los acomodo bien Esta vez sí no hay nada saludable aquí Tensa Marita Ahí Acómate bien, Sai Que se acomode bien Ayúdale ¿Quieren cápsule? Sí Mande Así Ve agarrando de una por una con tu manita Sí 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 ¿No puede comer lo mal de peco más? No Pero aunque se le vamos a dar un poquito Porque traje pero leche para su manita Ya vamos en camino Espérenme ahí Vengan Vamos a agarrar un taxi Ven, papá Dame la mano Ven, Emma Ay, hace bastante calor aquí Bastante, bastante Bastante Sí Van a estar ahí con tu tía Jessie Después de como dos horas de camino ya voy a entregar a mis hijos y luego regreso acá a la estética al centro para la cita Voy bien tarde ¿Cuánto tardaste tu uña y a nosotros no me decían? Pues era el niño que estaba natural y me quedé en el vaso No, porque ya las tienen las uñas quitadas Porque todavía no me las pican Sí Dejamos un clima bien fresco y aquí el río está bien caluroso Caluros, caluros Muy seco ¿No hemos ido aquí? No, ya tiene mucho que no veníamos, papá No Porque así Hace mucho calor Ahí viene hasta con su adera Vamos a ver al tía Jessie ¿Sí? Ay no Oigan Samarita no está acostumbrada que la deje con nadie y a pesar de que la dejé con su tía se quedó llorando A ver este Pues a ver si no dura mucho Le da sentimiento a mi niña porque este pues sí no está acostumbrada todo el tiempo está conmigo pero pues bueno ya este ya vamos ¿Qué cosas no? Tanto tiempo sin pisar estos estos lugares está bien bonito bueno aunque siento que está muy seco ahorita vengo aquí por el Six Gardens no sé si se acuerdan cuando fue mi cumpleaños vine con los niños a festejar a unas albercas y está súper bonito es un parque turístico miren aquí está esa es la entrada y ahí al fondo pues están las albercas y las canchas para boli fútbol y está todo muy bonito bueno pues en aquellos tiempos me preguntaban mucho que dónde quedaba ese lugar al que había venido a festejar mi cumpleaños con los niños bueno pues se llama Six Gardens y se encuentra en Paso de Ovejas Veracruz por si alguien quiere venir a pasársela bonito bueno pues ahí incluso tienen restaurante y todo muy muy rico por cierto ya los veo ahorita que estén allá en la estática aquí vamos está bien crecido el río por las lluvias que han habido últimamente pero yo sí me había comentado que ese río ya casi se estaba secando y miren lo bueno es que ha llovido porque sí subió bastante el nivel ay está calientita se pasa ¿verdad? los piecillos de hecho yo venía en el camino y me venía comiendo mi hamburgueso porque ya traía hambre qué bonito sí ya quedó otra vez ay sí ya me hacía falta oigan ya salí vean quedó súper súper lacio ya voy a recoger a mis hijos bueno creo que hoy nos vamos a quedar aquí no sé voy a hablar bien con Jessy y me voy a ir rápido oigan porque no quiero que me agarre la lluvia está bien nublado y se supone que no me tengo que mojar el cabello entonces espero que que no me agarre la lluvia pero miren así y fue como quedó ay quedó súper bonito ah y mis uñas casi no se ven aquí pero bueno son nude y tienen hoja de oro o algo así se llama ese acabadito pero quedaron bonitas y pues es puro gel no me puse uñas acrílicas ni nada de eso porque a mí ni bueno aparte de que yo no sé andar con esas cosas ¿verdad? siento que me no sé no podría hacer muchas cosas con uñas entonces nada más me puse el gel pero ya estuvo ahora me voy a comer mi caldo bien sabroso ¿quieres agua? ahí te doy agua ¿a dónde va Gato? vente hola vente va vamos a ir allá con Maritza por unos elotes no papá vamos a ir caminando andenles que me invitaron un caldito de res pero no quise carne pero ahorita nos invitaron también unos elotes entonces vamos a casa de otro familiar a comer elotitos bueno esa amiga más bien esa amiga por cierto los mejores esquites de aquí de Paso de Ovejas estaban está en la iglesia fue a misa ya estaban los calores muy insoportables allá ve con Emma allá está Emma yo ahorita estaba viviendo y ya que ay que como ha llovido se está quejando le digo no no nada no está sí no pero está muchísimo mejor que llueva está tomando agua y vea hay que comer si le hace casi me acabo también coloradito se están dando vuelo ahorita hola Sammy me voy a dar un plástico vamos a tomar el plástico ¿quién está muy bonito? ay sí porfa ay hasta se truena el hielo no pero hace rato que llegamos sí sentimos luego luego el cambio hasta los chiquillos fue así como venían en sudadera y al bajarnos fue así como que ay hace mucho calor pero fíjate que hasta levantó te dolió aquí el cerebro buenas tardes ya estamos en casa antier ya no les grabé cuando estábamos allá en paso de ovejas porque ya después en la noche pasaron muchas cosas ahorita les platico qué fue lo que nos sucedió o sea sí estuvo como un poquito delicado pero no dependía de nosotros ay espérame déjame voy a tender la ropa ¿sí? siéntate aquí es que acá está Samarita ¿no? bueno voy a ir sacando la ropa porque estoy lavando hoy hay agua nosotros llegamos ayer ayer domingo en la tarde pero después después de que llegamos se vino la lluvia pero con ganas o sea un aguacerazo de hecho casi no se veía por ejemplo los cerros que están aquí cerca porque había incluso mucha neblina y pues ya no hice nada en realidad nada más comimos nos acostamos a ver una película y eso fue todo incluso este pues yo yo había dicho voy a llegar a lavar porque allá en paso no estaba lloviendo pero les digo llegamos acá y se vino la lluvia con ganas ahora este mami es que necesito bajarte para tender la ropa ¿sí? te sientas aquí aquí mira aquí aquí fui a dejar a Samara allá adentro porque es que si no no me va a dejar tender ahorita este ahora le están brotando dos colmillos de abajo y anda igual que la vez pasada anda bien irritable entonces pues para evitarme conflictos mejor la fui a dejar allá oigan este les digo llegamos ayer en la tarde pero el sábado en la noche ya después de que yo me fui a andar este visitando a algunas amigas me faltaron muchas personas por por ir a ver este nada más llegamos llegamos ahí a casa de los bisabuelos de mis hijos y este y con mi excuñada bueno con Jessy y con otra amiga fui a visitar a otra amiga ya ven que me invitó un elote y todo estuvimos platicando todo muy bien intenté ir a ver a otra pero no se encontraba entonces ya próximamente estaré yendo a verla en otra vueltecita les digo me faltaron muchas personas por ir a ver yo no pues no pensaba quedarme pero Jessy me invitó a pasar la noche ahí en su casa con los niños y bueno no le quise hacer el desaire este pero que creen durante la noche o sea en paso de ovejas no llovió en todo el día no llovió de hecho en toda la noche no llovió pero como estaba lloviendo por lo del huracán en otros o sea es que no sé bien si es huracán o es tormenta creo que había estado empezando a entrar este acá en el sur un huracán con otro nombre o sea que no es Alberto total que no estaba lloviendo ahí pero en otros lugares sí pues ándeles que los los richuelos no sé si se dicen así richuelos o lagunas no no son lagunas porque sí corren como ríos son riachuelos se empezaron a desbordar oigan pero ya no eran ya no eran los ríos pequeñitos a punto de secarse que estaban o sea simple y sencillamente que se dejó venir toda el agua de las montañas de las partes altas y esos ríos se desbordaron o sea todo estaba desbordado de pronto le empezaron a hablar a Jessy ya te saliste de tu casa porque para esto ella está en una zona baja y cerca de donde pasa el río y pues ya era noche ya eran como eso de las 10 de la noche y le empezaron a decir ya ya te saliste de tu casa ya se viene el río está creciendo mucho sí se vino una creciente y híjole traía una corriente impresionante iba arrastrando árboles estaba avanzando muy rápido y se esperaba otra creciente entonces anteriormente en un huracán a ellos les afectó muchísimo claro que las personas pues estaban con el pendiente de que volviera pasar lo mismo bueno pues ya en la noche nosotros nos fuimos a casa de la suegra de Jessy para pues para pasar la noche tranquilos y poder dormir y pues estaba en una zona alta y gracias a Dios no pasó a mayores o sea el río conforme hacía como creció en cuestión de minutos u horas así fue bajando poco a poco y pues les digo gracias a Dios todo bien pero si fue una experiencia porque en la noche ya muy noche como a eso de las 11 nos tocó cruzar el río el puente más bien perdón nos tocó cruzar el puente con los niños pues como para no quedarnos en la casa y estar con el pendiente de que si la creciente del río iba a llegar ahí a casa de Jessy o no pero les digo gracias a Dios todo estuvo bien no pasó a mayores esta vez y pues ahorita creo apenas están empezando las pues las etapas esas de huracanes apenas está empezando el tiempo de huracanes entonces pues si uno tiene que tomar sus precauciones a mí también me estuvieron diciendo Gaby toma tus precauciones Gaby prepárate con comida con lo necesario para que no tengas que estar saliendo porque pues si la verdad es que aquí en Jalapa ha habido mucha lluvia y muy fuerte pero pues gracias a Dios siento que no nos afecta tanto como en el puerto o como en los lugares que están más cerca al puerto entonces esa fue mi experiencia yo decía ay buen día se me ocurrió venir a hacer todo esto pero no les digo gracias a Dios híjole Samarita está llorando bien fuerte gracias a Dios todo salió bien hoy va a ser día de lavarropa todo el día porque hoy hay agua entonces quiero aprovechar eso ay se me andan cayendo las calcetas entonces pues sí eso es le voy a dar prioridad a eso porque como como ya después nada más se me va a quedar el agua del pinaco y aparte hay sol hay sol y para que se me seque la ropa ya se calmó Samara dice Santi que le puso la granja de Zenón y se puso a bailar ay pero es que les digo es de tiempo de dentición para ellos híjole los pone bien irritables me vas a ayudar Santi acá están los ganchos hijo voy para atender me vine a dormir a Samara pero ya me toca ir a sacar la segunda carga de ropa eché sábanas y si se ve un poquito nublado ya ojalá que no llueva para que se logre secar la ropa que ya tendí no no está lloviendo este ya hasta aquí les voy a dejar el video de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final nos vemos en el próximo vlog bye